Será así, a través de WhatsApp. Bueno, esta plataforma Zoom no será, digamos que de carácter obligatorio, no. Sino que, pongámoslo así, el día lunes tendrán matemáticas y lenguaje. Entonces, el docente habilitará una reunión. Obviamente, los docentes de ese día, de matemáticas, de lenguaje, habilitarán un horario de reunión por este medio que ustedes tomarán o no. ¿Quién lo tome? ¿Para qué es? Bueno, es para explicar la actividad del día, qué hay que hacer, cómo lo van a hacer. Aclarar dudas en cuanto a lo que se envía a la plataforma. Solamente ese día. Al otro día verán otras dos o tres materias y de igual manera se habilitará unas reuniones con esos profesores. Simplemente las reuniones serán para explicar, para aclarar dudas. Bueno, en cuanto a eso será solamente esta plataforma Zoom. Cada vez que inician a Zoom, cada vez que ingresan a Zoom, como ustedes pudieron ver, necesitaron un ID y una contraseña. Entonces, cada reunión tendrá un ID y una contraseña completamente diferente. Profe, disculpe, buenos días, yo le interrumpo un momentito. No, tranquila, cuénteme. Habla con la mamá de Katherine. Lo que pasa es que sería bueno, no sé cómo sugerencia, porque en el grupo están escribí y escribe. Entonces, para que coloque a grabar, porfa, la reunión, para que la pueda compartir con los otros papitos por el grupo, por medio del link, la puedes subir a YouTube y le comparte el videíto para que ellos puedan estar enterados. No sé si usted está de acuerdo. Claro, no, 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 obviamente. Esa es una de las directrices que tenemos. Ya está grabando. Sí, para que la pueda colocar grabar. Sí, ya está grabando, tranquila. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, las actividades que serán, será, como les decía ahora, si el día lunes se dejó matemáticas y lenguaje, entonces, si se dejó una actividad, porque no muchas veces habrán actividades, sino simplemente cosas que ustedes deban transcribir, que deban leer, que deban memorizar, que deban repasar. En caso de que haya una actividad, esa actividad se entregará a los ocho días. Quiere decir que si el día lunes dejé trabajo de matemáticas, ustedes me lo enviarán al correo electrónico el otro lunes. Claro, igualmente para las otras materias. Es decir, cada día se verá una materia y a los ocho días se enviará la evidencia, las actividades, bueno, lo que haya pedido el docente. Bueno, las actividades que se hicieron durante esas dos semanas de marzo, en la cual se utilizó una semana para enviar trabajos y la otra para que ustedes lo remitieran a nosotros. Bueno, vimos que ahí logramos sacar una serie de conclusiones donde nos dimos cuenta que no muchos de ustedes cuentan con estos medios. Entonces, cada docente está en la obligación de formar un grupo en WhatsApp con su grado. Bueno, ¿para qué es esto? Pues para que de alguna manera los que no puedan ingresar a la plataforma tengan acceso a las actividades y puedan realizarlas. Durante el día que se toque asignar actividades, yo estaré, los compañeros de las otras áreas me estarán enviando a mí las actividades para el grado séptimo, las cuales yo voy a remitir al grupo de WhatsApp para que estén al tanto de esas actividades. De todas maneras, las actividades las encuentran también en la plataforma Basoft. Yo sé que hay papitos también que tienen la posibilidad, entonces, pues ellos las revisan en la plataforma Basoft. Será absolutamente lo mismo. La diferencia es que en el grupo estarán para aquellos que no pueden acceder a la plataforma. El caso es que de los 45 que somos, de los 46 que somos en este grupo, es importante que, si no se pueden todos, que sean la mayoría. Que tengan las actividades y que las desarrollen de acuerdo a lo planteado por cada profesor. Bueno, ¿qué se trabajará? Bueno, es imposible, es imposible nosotros seguir manejando un contenido tan estricto como el que teníamos planeado para el primer periodo. Entonces, lo que se van a trabajar son contenidos básicos. ¿Sí? Son contenidos básicos con el fin de qué? Con el fin de no saturar a sus familias, no saturarlos a ustedes, no saturarlos a ellos, de pronto con cosas que le son complicadas de entender. De todas maneras, yo sé que una de mis áreas es una de las que más requiere atención, que más requiere explicación. Entonces, pues, siempre que nos toque matemáticas, yo voy a habilitar una reunión por este medio. Siempre enviaré un ID y una contraseña para que ustedes puedan acceder ese día que nos toque matemáticas. Para que, pues, ustedes pregunten, para que ustedes logren tener claro todo. De todas maneras, lo que estoy elaborando para, en cuanto a mi materia, en todos los grados donde doy, trato de hacer mucho video para ustedes. De todas maneras, esta reunión será un caso extraordinario. Pero, pues, en caso de que ustedes requieran de verdad que no hayan comprendido lo que leyeron, lo que no hayan visto, será para que ustedes, los estudiantes, pues... ¡Ya voy, ya voy! Bueno, entonces, obviamente, al cambiar los contenidos, también se cambiará el proceso de evaluación. Obviamente, nosotros teníamos unos ítems, por decirlo así, durante las clases presenciales en las cuales nosotros evaluamos los chicos, como participación en clase, la entrega, pues, obviamente, de sus actividades, la responsabilidad en cuanto a las actividades, y todas esas... Pero, por medio de este medio, ya que las clases van a ser, pues, virtuales a distancia, entonces, el proceso de evaluación se llevará, se tomará en cuenta semanal en cuanto a las talleres y actividades que nosotros tengamos, dejemos. ¿Qué se va a tener en cuenta? Se va a tener en cuenta, se va a calificar el acompañamiento de ustedes como padres. Se va a calificar o se va a tener en cuenta la entrega puntual de las actividades. La actitud y el compromiso, la responsabilidad con el proceso. La asistencia a la clase virtual. Cada vez que ustedes ingresan a la plataforma Evasoft, nosotros tomaremos un registro. Bueno, ¿qué pasa para los que no pueden ingresar? Bueno, obviamente, como yo voy a enviar unas actividades por WhatsApp, obviamente, ahí yo puedo ver quién ha leído y quién ha visto el mensaje. Entonces, así tomaría asistencia para aquellos que no puedan ingresar a la... Perdón, a la plataforma. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? La estética. La estética. La presentación del trabajo. Calificando me costó muchísimo, muchísimo, porque estaba todo combinado, estaba todo enredado, las fotos no fueron tomadas adecuadamente. Y realmente me costó muchísimo calificar los trabajos de muchos grupos. No solamente voy a hablar de grado séptimo, sino de muchos grupos. Más que todo, pues, los más chiquitos que de pronto tienen una letra que están aprendiendo a escribir o hacerla bien. Bueno, en caso de ustedes, sí les pido el favor de que cuando manden un trabajo a un docente, por favor, que se vea lo más claro posible, que esté bien presentado. Porque eso también se va a tener en cuenta a la hora de calificación. Quiere decir que enviar el trabajo no garantiza un 5. Porque si usted envía el trabajo y lo envió al otro día, que no era, allí ya tiene puntos menos. Por más bonito que esté. O usted lo envió el día que es, pero no tiene la presentación adecuada, también baja puntos. Entonces, para que tengan presente esa parte, papás. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, con ustedes vamos a trabajar todas las áreas. Es decir, ustedes van a tener su horario normal. Pues no normal, sino con todas las áreas. Porque obviamente el horario que ustedes tienen presencial, obviamente, pues ese queda en pausa. Ese ya se retomará cuando, pues si Dios quiere, volvemos a clases. Entonces, como les decía al principio, en horas de la tarde, espero, en horas de la tarde, o qué pena anoche, pues ya se imaginarán ustedes todo el día, pues cuadrando toda esa situación. Entonces, si no es en horas de la tarde, en horas de la noche, les estaré compartiendo ese nuevo horario, que será el horario virtual, ¿ya? Para que ustedes lo tengan. Bueno, como les decía también, para los que acaban de llegar, no sé, cada día tendrá dos, tres materias. En las cuales, pues ustedes se dedicarán a, pues a, a trabajar esas actividades o lo que haya dejado el docente. No sé si de pronto algún papá quiera opinar algo, preguntar algo, alguna duda, alguna cuestión, para poder continuar. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Habla la mamá de Janik. Muy bien, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien, gracias, profe. Una pregunta. Los trabajos se van a enviar, o sea, uno los hace, y por decir, en cuadernos, o toma fotos, o cómo es que, es que ya, realmente acabo de llegar. Ah, ok, bueno. Yo estaba trabajando. Ok, no, dale, no hay problema. Bueno, los trabajos, obviamente, pues, dependen de las indicaciones del docente. Es decir, si yo dejo un trabajo y digo que lo hagan en hojas, pues, obviamente lo hagan en hojas, y le tomarán fotos. Ya sea en hoja o en cuaderno, se tomarán fotos. Sí, las fotos es la evidencia que ustedes van a enviar del trabajo. Ah, ya, sí. Eso es lo que necesitaba. Sí, esas serán enviadas a través de correo electrónico, ¿ya? En el caso extremo, de pronto, que alguno no pueda, no tenga cómo enviarlo por correo electrónico, pues, me lo puede enviar al interno en WhatsApp. Yo lo redirijo al profesor. No recomiendo mucho esto, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, ustedes saben que los celulares se saturan de imágenes, de fotos, de cosas, y, pues, la verdad, a mí no me gustaría ver mi celular así. Entonces, lo que yo haría es recibirles, le enviaría y automáticamente borraría para no tener mi celular así. Ese sería un caso extremo, pero la primera opción siempre será el correo electrónico, ¿bueno? Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Buenos días, profe, Julián. Habla la mamá de Santiago Ordóñez. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias. Para preguntarte, profe, lo que pasa es que hay unos docentes que tienen unos cuadernos de los niños y resulta que cuando se bloquearon, pues, por decir, las clases virtuales, nosotros fuimos al colegio por el cuaderno, que no, que los docentes no lo tenían. Luego, pues, la verdad, yo envié correos, comunicados, ninguno me respondió, pues, los cuadernos de los niños. Entonces, yo realmente quisiera saber si ellos los van a dejar en el colegio o hay que ir a la casa de ellos por los cuadernos que no tienen los niños en el momento en la casa. Ok, bueno, perfecto. Sí, yo soy uno que tengo cuadernos, que me quedé con cuadernos en el colegio. Después del día 20 de marzo, ya fue el último día que asistimos al colegio. Desde el día 20 nosotros no sabemos qué es ir al colegio. Nos queda prácticamente imposible, pues, ustedes saben, por las restricciones. En el colegio no hay absolutamente nadie. Sí. Entonces, mientras tanto, pueden trabajarlo en hojas. Pueden trabajarlo en hojas o en otro cuaderno, no hay problema. Sí, de pronto el profesor ya sabrá que tiene cuadernos de ese grado. Porque tengo entendido que comerciales es una mayoría donde quedó con algunos cuadernos de séptimo. Comerciales, cuadernos, ¿qué otros usan? ¿Español? Español. O sea, son tres cuadernos que el niño no tiene, pero la docente sí les dio a ellos la opción de mandar sus tareitas en hojas de bloques. Sí, ya, pues, por el momento tocaría, tocaría sí. Ya, sí, el 11 de mayo, pues, lo dudo, pero, pues, el 11 de mayo se logra levantar de pronto algunas restricciones, pues, nosotros trataremos como de ir al colegio y dejar encargado a alguien para que lo entregue, porque, pues, absolutamente ahorita nos queda imposible, porque no hay nadie, ¿ya? Entonces, pues, mientras tanto en hojitas no hay problema. Eso sí, guardan bien las hojitas para que después cuando estemos presenciales las tengan ahí. Yo le dije al niño que guarde sus hojas para que luego pueda sustentar, que él sí hizo las tareas. Otro inconveniente, profe, que tuvimos fue con el correo electrónico del profesor John Cruz. Pues, mire, de parte nuestra, de aquí, tanto del celular de mi esposo como del mío, nunca le pudimos enviar los trabajos del niño. Entonces, lo que tocó hacer fue usar el correo de otro docente y por medio de él poderle reenviar la tarea. Entonces, no sé si es que de pronto tenemos alguna letra mal, algún número mal, o siempre nos decía que inactivo, inactivo, inactivo. O sea, cada que reenviamos la tarea del niño, siempre me decía que inactivo. Entonces, de mi teléfono, el de mi esposo, nunca pudimos enviar los talleres de Santiago. Entonces, tocó acudir a otro docente para pedirle el favor que me reenviara esas tareas. Sí, sí, entiendo. Bueno, yo me voy a dar a la tarea de, pero ya los había enviado al grupo, pero igual me voy a dar a la tarea de volver a consultarles a ellos mismos, uno por uno, a cada docente, su correo, letra por letra. Y así mismo los reenviaré para que ustedes los tengan presentes. ¿Listo? En caso de que vuelva a ocurrir, con muchísimo gusto me redirigí en el correo a mí. Yo lo hago llegar a él, no hay problema. ¿Listo? Le agradezco mucho y pues, no sé, ya me retiro porque necesito ir a hacer una vuelta hasta por allá, bien lejos, entonces. Pico y cédula, ¿no? Cuidado con el pico y cédula. Sí, hoy es mi pico y cédula. Bueno, feliz día, muchas gracias. Bueno, usted por estar aquí. Hasta luego. Bueno, algún otro papito que tenga una duda, una inquietud. ¿Tienen sueño? ¿Ya desayunaron? Sí, va a cerrar. Ah, bueno. Bueno, listo. Otro de los puntos que pronto quería aclararles y pues despejaros de la duda es las secuencias. ¿Qué va a pasar con las secuencias? Las secuencias, ustedes saben, pues son un trabajo que pues es, digamos que 80% en clase, donde uno como docente veía el trabajo del estudiante. Bueno, en este caso las secuencias serán modificadas, van a ser modificadas para un trabajo desde casa. ¿Listo? Van a ser modificadas y serán resubidas a la plataforma Basoft. De todas maneras, no se preocupen que también las estarán enviando por el grupo. ¿Cuándo? Listo, bueno, como hay que modificarles y hay que pues tener en cuenta muchos aspectos, pues obviamente eso va a llevar pues unos días. Yo creo que de aquí a 15 días más o menos estarán nuevamente las secuencias. ¿Listo? Para que no se preocupen. Es decir que las secuencias que ustedes tienen, más de una será modificada. ¿Listo? Para que pronto no se preocupen que hay, que pero en esta secuencia hay que comprar unos materiales y no podemos salir. No, no. Obviamente por eso se van a modificar. ¿Listo? Bueno, todo es que se pueda trabajar. Si son cosas materiales que sean trabajables con cosas de ahí de la casa o si son cosas que realmente ya es imposible, pues toca hacerle el cambio. Por mi parte va a haber un cambio total en la secuencia. Entonces pues para que por favor pues ya no tengan en cuenta esas. ¿Qué otro punto? La evaluación final. La evaluación final. ¿Cómo va a ser? Bueno, como ustedes saben en la plataforma Basoft hay una opción de evaluaciones online. Obviamente nosotros estaremos indicando las fechas y todo eso y cómo será todo para que ingresen a la plataforma. Vuelve la pregunta. ¿Qué pasa con los que no? Listo. Pues ahí ya tenemos pendiente ese punto en el cual pues podamos pronto utilizar otra herramienta, otra forma de hacerle llegar a las personas que no puedan ingresar a la plataforma y realizar la evaluación online. ¿Listo? Para que pues así logren presentarla a todos. Porque pues ustedes saben que la evaluación final tiene un porcentaje del 30% en el periodo. Y la secuencia tiene un porcentaje del 20-25% más o menos aproximadamente. No tengo aquí en cuenta esos porcentajes. Pero son prácticamente entre los dos trabajos suman ya casi un 50% que es la mitad de la nota. Bueno, pues nosotros esperamos que pues por lo menos el segundo y tercer periodo se pueda trabajar desde el colegio. Pero ya lo que es ese primer periodo ya será prácticamente a distancia. ¿Alguien quiere hablar? Hola, profe. Hola. Sí. Cuéntame. Bueno, yo tengo no dudas sino una sugerencia. Cuéntame. Para que usted le permita también a los demás docentes. Claro. Porque pues resulta que no todos los estudiantes pues van a tener la misma accesibilidad a la información o de pronto a las herramientas. Y en ocasiones envían unas actividades que a veces son inalcanzables, ¿sí? Para realizar. Entonces que por favor sean muy elocuentes con las actividades que van a mandar. Porque a veces las actividades no terminan realizándose por los estudiantes sino por los papás. Sí. Pues nosotros también tenemos una carga de trabajo que cumplir. Y entonces se ve, sí, obligaciones y nos vemos también pues como cargado de tanta cosa. Y lo mismo los estudiantes. Entonces sí sería bueno de que cuando se desarrollen las actividades tengan presente esa parte. de no saturar a los estudiantes porque pues no vamos a tener la oportunidad de estar en el salón donde los profesores pues le pueden explicar a los estudiantes. Sino que nomás va a ser por medio de unas reuniones virtuales en las cuales me imagino que va a durar una hora, dos horas. Y no se tiene pues esa gran brecha para poder satisfacer o bueno, de quitarle pues todas esas dudas que tienen a los estudiantes. Entonces para que por favor tengan presente esa parte. Ok, bueno, al principio de la reunión, no sé si pronto ya estaba que se dijo que solamente se van a trabajar dos o tres materias por día. Todo es no saturarlos a ustedes. Entonces, en cuanto a las actividades, sí, claro, obviamente hubo recomendaciones en la reunión de ayer de por favor ser lo más elocuente, lo más coherente, lo más explicativos posible. Por eso les digo yo que durante cada día que toque la materia va a estar habilitada una idea y una contraseña con ese profesor para que ustedes ingresen y despejen todas las dudas posibles para poder solucionar la actividad. ¿Ya? Obviamente, pues por eso se da ocho días, van a dar ocho días para la entrega de dicha actividad. Bueno, igual de esta manera yo remito la, estoy tomando apuntes aquí de esa sugerencia y recomendación. Y esa parte de las reuniones, bueno, de las clases virtuales o reuniones van a ser con los profesores. Usted dice que máximo tres materias por día. ¿Están pensando en la cantidad de horas que van a tener cada materia una hora o van a trabajar hora de clase? Claro, no, no, no. Ese es el objetivo. Por eso no tenemos un horario establecido todavía porque pues hay materias que requieren mucho más tiempo. Como por ejemplo la mía. Yo en una hora no voy a poder explicar, que quede claro o no voy a poder despejar sus dudas. Entonces, pues estamos mirando en, pero no, pero no en horario de clase. Es decir, si ustedes veían lenguaje, si los niños veían lenguaje de 6 y 45 a 7 y 35, no, no quiere decir que se van a conectar a esa hora. Se van a manejar unos horarios durante pues todo el día, ya sea a las 10 de la mañana, ya sean a la 1 de la tarde. Sí, dependiendo tampoco para, para de pronto, como decía usted, como saturarlos y estar corriendo, salir de una reunión para entrar en otra. No, no, no es el objetivo. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, no, estoy tranquila. No sé, alguien más quiera preguntar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Ah, tiempo en verlo. Bien, habla el papá de Ana. Es tan amable. Sería muy importante subir a la plataforma o de manera individual el asunto de las notas. Porque pues así, si nos mantienen informado, nosotros podemos saber en dónde están las falencias, cuáles fueron las fallas para corregir. Entonces, por favor, le ruego eso. Gracias. Listo, listo, ¿no? Sí, tranquilo. Precisamente, pues, muchos de los docentes contestaban con notas los correos. Otros, no, por lo menos en mi caso no contestaba con notas. Yo contestaba con un recibido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo mío, matemática, requiere un poco más de revisión y un poco más de tiempo. Ya incluso yo estuve calificando prácticamente hasta ahorita, hasta antes de volver a llegar ahorita a reiniciar porque pues quería realmente tener presente bien los puntos y calificarlos bien y obviamente pues interpretar todo lo que decían las fotos. El objetivo de que las actividades sean entregadas cada ocho días nos da el tiempo también a nosotros como docentes calificarlos y enviarles a ustedes oportunamente las notas también porque pues obviamente ustedes tienen derecho a conocer cómo les fue. Porque no es como el salón de clase que uno les califica y ellos ven en el cuaderno. Pero pues ya aquí es imposible. Entonces vamos a procurar, procurar no, lo vamos a hacer. Cada profesor está en la obligación, por decirlo así, de devolverles los correos con la nota. De pronto no inmediatamente porque pues si llega el trabajo el día, si yo trabajo hoy y me devuelven ustedes la tarea el martes, entonces pues yo voy a tener de martes a martes para calificarles a ustedes. Entonces durante esa semana pues se estaría respondiendo. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno pues. Cuénteme, ¿alguien más? Me preguntan, ¿los correos que envió de los docentes son todos de séptimo? Sí, no, pues obviamente ahí están los correos de las profes de primero, de segundo y algunos profes que no les dan a ustedes. Pero ustedes sacan, seleccionan los que sí les dan, por lo menos el de la profesora Alexandra, el del profesor John Cruz, mi correo, el del profesor Carlos, el del profesor, el de la profesora Lisette, el de la profesora Edith. Ya, ustedes ya los seleccionan, obviamente en los correos que envíe están todos, 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 los correos de todos mis compañeros, pero ustedes ya seleccionan los que necesiten. ¿Qué día empiezan las fases como tal? Bueno, la, la, a partir de mañana, perdón, a partir de mañana ya, ya tenemos, ya debemos tener ya un horario. Es decir, por ejemplo, les decía, en el día, en el transcurso del día de hoy les estaré enviando el horario. Ya, entonces ustedes ya se ubican en el día miércoles y ahí están pendientes de las materias que van a recibir mañana. Pero a partir de mañana empiezan como tal. Buenos días. ¿Quién habló? Acá que tocaron la puerta. Ah, contestando desde aquí, ya pienso abrir desde aquí. No sé si pronto hay otra pregunta. Quiero aprovechar este tiempo, tenemos otros 14 minutos más en la reunión. Para que todo quede clarito y así podemos trabajar juiciosos y de manera cómoda. ¿Qué pasó, Dana? ¿Qué pasó, Dana? Pierre, ¿estás compartiendo pantalla? Esta es una opción, qué bueno que aparezca esto. Esta es una opción que tiene Zoom. Observen que en Zoom, si yo quiero explicar algo desde mi computador, simplemente le doy compartir pantalla y les voy mostrando a ellos paso a paso de las cosas y tener una mejor explicación. Esta es una de las opciones que permite Zoom, ya para que también, por eso estamos utilizando esta herramienta ya que es, pues, importante y, bueno, yo le voy a detener la participación. Bueno, ¿qué otra cosa me estará escapando de pronto? Profesor, las conferencias, la explicación que usted dé, ¿siempre va a quedar grabada ahí o simplemente es ahí en vivo y ya? No, quedan grabadas aquí para nosotros compartir después con el resto de papás que pronto que no pudieron estar. Ah, ok, ok. Listo, claro. Es muy importante porque, pues, en ocasiones necesita uno de salir o, pues, ahora uno cansado de descansar. Es complicadito, ¿no? Sí, claro, sí. No nos hay en el momento. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, aprovechar estas herramientas para, pues, grabar esta clase o grabar, bueno, esta grabación de la reunión, pues, será distribuida para los que pronto no pudieron asistir, tal y como lo recomendaba ahorita una mamita. Y las clases normales, claro, cada profesor tendrá que grabar para los que no pudieron estar en la explicación. El caso es que todo quede entendido y al pelo, como dicen. A ver, preguntan por acá, profe, buen día. Lo que sucede es que apenas logramos conectarme y quisiéramos saber si es posible que mencione los puntos más relevantes de la reunión. Gracias. Bueno, los puntos más relevantes. Tendrán horario, un horario virtual de dos o tres materias diarias. Tendrán, durante esos días de horario tendrán unas conferencias por, a través de esta plataforma Zoom con cada docente que le toque ese día, para despejar dudas y tener lo más claro posible, tener en cuenta la explicación del docente en cuanto a lo que se quiere con la actividad y todo sea muy claro. La evaluación que se va a tener en cuenta es el acompañamiento de ustedes, la entrega puntual de las actividades, la actitud y el compromiso de los estudiantes frente a las actividades, la asistencia, se va a tomar asistencia ya sea a través de la plataforma de Basoft o a través del grupo de WhatsApp. que los trabajos sean entregados de manera, bueno, bien presentados, tengan buena estética. ¿Qué otro punto relevante? Las secuencias, las secuencias serán modificadas y se subirán nuevamente, yo creo que en un plazo máximo de 15 días. La evaluación final también será, pues, en primer lugar será subida por la plataforma Basoft, ya después estaremos mirando cómo hacemos llegar al resto que no tienen acceso. Pienso que esos son los puntos más relevantes, de pronto se me estará escapando uno, que algún papá de pronto me quiera acordar. Bueno, aquí sé que a una persona se le dificultó conectar el audio. Bueno, como ustedes vieron cuando iniciaron la reunión, les preguntaban que si con audio y si con video. Si ustedes seleccionaron allí esas opciones, obviamente les va a complicar. Si está de un celular, es importante que lo haga con audífonos. Muchas veces estas reuniones no dan el altavoz del celular. Bueno, no sé si de pronto ya habrá pronto otra duda, ya pronto para irnos despidiendo y que van y continúen con sus labores. Ok, entonces, no hay duda, no sé si habrá pronto la madre de Sebastián o la arte y aclaré la duda. Que no lo veo. Profe, para avisar a qué hora inicia la clase, ¿ves por WhatsApp o por qué medio? Bueno, no, la clase, repito, las actividades se subirán en la plataforma Basoft y yo las estaré enviando por el grupo de WhatsApp. ¿A qué horas? Listo, bueno, en horas de la mañana serán subidas las actividades para que así tengan el resto del día para revisarlas, leerlas. Y pues tienen ocho días para entregarlas. Es decir, que si yo dejo actividades hoy martes, se entregarán el próximo martes. ¿Ya? No tienen una hora específica. Las únicas específicas las horas son las reuniones por Zoom. Esas sí tienen una hora específica. Entonces, pues en cuanto tenga el horario, les haré llegar ese horario. ¿Listo? ¿Se puede confirmar si está clara la... ¿Se aclaró la duda? La mamita de Sebastián, hola arte. Sí, también, por la plataforma Basoft y por el WhatsApp. Por todos los medios posibles serán enviadas las actividades. ¿Listo? Bueno, no... No sé. Hay otra duda. Pronto si alguien tiene... Si pronto ya aclaró sus dudas, si de pronto tiene algo importante que hacer. Con mucho gusto. ¿Han compartido en familia o no? Imposible que no, ¿cierto? Se comparte o se comparte. No hay opción. Ah, claro. No, no. Pero es muy bueno. En medio de tanta desgracia, viene a las bendiciones. Sí, no hay que... Hace tiempo con los hijos. Bueno, primeramente hay que ser agradecido de que estamos bien, de que estamos sanos, de que estamos a salvo en nuestras casas. Ya que si nos toca salir, ya sea por algo extremadamente obligatorio. Pero sí es importante que estemos bien. ¿Quién iba a pensar? Las cosas que se aprendió en esto y que hay que compartir. Valentina está comiendo allá y no, no. Valentina, comparta lo que esté comiendo, por favor. Sí, Valentina, ¿por qué tanta comida? Ya me llevó a una. Mire, en cuarentena o no, a mí no me puede faltar el tinto. No, regresar. Si usted en el colegio toma harto tinto, imagino en la casa. No, uno solo y no es que me duraba mucho. Vea, este que tengo aquí, lo tengo desde las siete y media que estoy aquí sentado. Ya está frío y sabe feo. Bueno, pues, no siendo más y no hay más dudas y no hay más cosas. Me alegra mucho verlos. Me alegra saber que están bien. Espero, pues, siga siendo así. Y, pues, ahí estoy. De pronto en el grupo si me demoro es porque, pues, no solamente tengo ese, tengo otro con el grupo de la tarde. Entonces, de pronto me demoro un poquito en contestar. Pero cualquier duda, a la orden. Bueno, una llamada también. Como quieran. Muchas gracias. Estuvo muy buena e ilustrativa. Gracias, gracias por todo. Bueno, pues. Y nos encanta saber que estamos respaldados y apoyados por ustedes. Total. Esa es la actitud. Total, claro. Es una buena institución. Gracias, gracias. Bueno, ustedes. Que estén muy bien. Bueno, que pasen un buen día. Igualmente. Chao, Valentina. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Que estén bien. Chao, profe. Gracias. Bueno, igual. A ustedes por estar aquí. Chao, profe. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Cuénteme. Chao, profe. Chao. Estén bien. Ese amor que se transpira allá donde Santiago Ordonio. Ay, no. Muy chévere. Le den una. Chao, cháos. Que estén bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Bueno, ustedes por estar aquí. Que estén bien. Bueno, listo. Chao. Chao, profesor. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao. Vemos. Gracias.